mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 15 la duda de semele canta humus a la historia de la hermosa semele hija del rey de tebascadmo y de la diosa armonía tan hermosa era la joven el padre de los dioses zeus se fijó en ella y luego de cortejarla la tomó como su amado los amores de ambos fueron largos y por supuesto no pasaron desapercibido ante los ojos de era la madre de los dioses quien estaba constantemente pendiente pues de las infidelidades de su marido lo cierto es que era queriendo vengarse de aquella imprudente joven se hizo pasar por una de sus amigas y comenzó a crear la duda sobre la princesa desde aquel quien la visitaba no sería realmente un hombre cualquiera y no un dios como supuestamente le había hecho creer semele de esta forma comenzó a dudar y a dudar llegado un momento en el cual se presentó el dios a visitarla la joven le pidió que le prometiera que le concedería lo que ella le pidiera el zeus enamorado como estaba le dijo que sí y lo juró sobre su divinidad así que la joven le pidió que se presentara en todo su esplendor divino zeus intentó negarse a tal solicitud sabiendo el peligro que significaba pero la princesa se empecinó en que eso era lo que deseaba en que deseaba verlo realmente tal cual como era por esa razón a zeus no le quedó más remedio se presentó entonces el dios en todo su esplendor pero generó tanto pero tanto calor que incineró a la muchacha en un instante no pudiendo salvarla lo único que hizo fue introducir su mano en su vientre sacar al niño que se estaba gestando y colocárselo en el muslo de esa manera un tiempo después que abrió su muslo y nació el dios dioniso quien recibió precisamente ese nombre que significa dos veces nacido porque realmente había nacido prácticamente dos veces primero de su madre cuando estaba muriendo y luego del muslo del dios eus dicen también que por haber sido gestado en gran parte en el muslo de un dios por eso dionisos a pesar de ser un mestizo sin embargo fue considerado como un dios en algún momento hablaremos de las aventuras de dionisos quien se convertiría en el dios del vino y hasta cierto punto del desenfreno y el disfreno la triste historia de de semele nos deja una una gran enseñanza tener cuidado de no escuchar en algunos momentos comentarios chismes que pueden estar llevados llenos de mala intención simplemente para alejarnos de las cosas hermosas que tenemos y hacerlas perder la envidia la rabia pueden a veces disfrazarse de buena intención o de preocupación de palabras bonitas cuando su única intención puede ser alejarnos de lo que queremos alejarnos de lo que tenemos por lo tanto si bien es cierto que debemos aprender a escuchar lo que se nos dice especialmente de aquellas personas quienes nos aman también hay que tener el suficiente criterio para poder discernir en qué momento realmente lo que nos están diciendo viene acompañado de buena intención y por nuestro bien o cuando lo que oculta realmente es envidia y muchísima ira gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com gracias 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 gracias